Hola amigos, un beso fuerte. Soy David. Os mando un abrazo y un beso, mucho ánimo, mucha fuerza en estos momentos. Estoy aquí para comunicaros que nos hemos visto con la obligación de proponer la gira al próximo año 2021. Y estoy deseando que llegue ese momento para ver de nuevo el rostro de mi gente emocionándose, cantando conmigo todas las canciones que nos han unido a lo largo de este maravilloso tiempo. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver, voy a ser el verano ese que va quitando el frío.